La Comandancia General de Ceuta ha organizado varios actos con motivo del Día del Legionario de Honor. En el día de hoy vamos a celebrar la conmemoración del centenario de la fundación de la cuarta bandera de la Legión, Cristo de Lepanto. Además, el Museo de la Legión ha inaugurado una exposición con motivo del centenario de la creación de la cuarta bandera. Una exposición que incluye una amplia selección de fondos propios y cedidos, fotografías, óleos, documentos y banderas históricas. Desde un espacio dedicado a la figura de las primeras mujeres que formaron parte de la Legión, hasta una amplia exposición fotográfica con un recorrido cronológico, que se inicia con el acuertelamiento de Dar Rifien en Marruecos y acaba con la crisis migratoria del pasado mes de mayo. Hasta el próximo viernes podrán visitarla todas aquellas personas interesadas, en horario de mañana de lunes a sábado.